El día de hoy estamos visitando a Ixchel de la Luz, quien nos va a hablar de los servicios que nos vienen ofreciendo ante esta contingencia. ¿Cómo estás, Ixchel? ¿Qué tal? Angélica, muchas gracias por acordarse de nosotros y venir a visitarnos. Ixchel, platícanos cuáles son los servicios que tu laboratorio está brindando. Bueno, somos un laboratorio de atención materna infantil. Somos un laboratorio que tiende principalmente a embarazadas, a niños recién nacidos, a niños, niñas, bebés, adolescentes. Y nos hemos vuelto a un laboratorio a través de los años, un laboratorio que trabaja con familias. Bueno, me parece que de los principales servicios que dan es el tamiz. Platícanos qué es el tamiz. Claro que sí. El tamiz neonatal es una prueba muy importante. Es casi tan importante como la vacunación que se tiene que realizar dentro del periodo neonatal de los bebés. El periodo neonatal es desde que nace hasta que cumple un mes. En esos días hay algunos periodos establecidos para realizar pruebas que pueden ser bastante útiles para la detección oportuna de enfermedades o padecimientos congénitos, que si bien no se pueden curar, pueden ser tratables y el tratamiento oportuno también permite que los bebitos crezcan con un control de su salud, con calidad de vida y se evita la discapacidad y además son herramientas que salvan vidas. Perfecto. Hace rato nos estabas mostrando más o menos un ejemplo de cómo es el que hacen este tamizaje. A ver, platícanos cómo está. Bueno, nosotros hacemos el tamiz del taloncito del bebé. Entonces, encontramos las áreas donde sí se puede tomar la muestra. Este es el tamaño de un piecito de un recién nacido a términos. Es muy chiquito. Y tenemos el huesito del talón muy cerquita, a menos de 8 milímetros de la piel. Se rompen varios capilares a la vez. Se deja una marca que no es muy profunda, pero sí más bien es larga. Y con eso se pueden recolectar gotas de sangre. Estas gotas de sangre se transfieren a una tarjeta inmediatamente. Necesitamos 6 gotas de sangre para hacer una detección de 67 enfermedades. 67, 78 enfermedades con 6 gotas de sangre. Es muy inconveniente porque con poquita sangre puedes ver muchas cosas. Son padecimientos, son enfermedades raras, pero que el neonatólogo o el pediatra no puede ver a simple vista. Entonces, se necesita hacer un análisis de sangre. Oye, y aparte del tamiz, también nos ofrecen otros servicios. ¿Cuáles son? Sí, análisis clínicos en general. No manejamos urgencias, pero sí análisis clínicos, check-ups, pruebas de paternidad. Y dentro del tema de los recién nacidos y los tamizes neonatales, tenemos otros tipos de tamizes. El más conocido es el de sangre y es el que todo mundo sabe que tiene que llevar a su bebé del tercer al séptimo día. Existe la manera también de evaluar la audición mediante el tamiz auditivo, que es realizado por un audiólogo pediatra, de revisar la función cardíaca para evaluar si hay posibilidad de muerte de cuna por riesgo cardíaco entre el momento en que nace el bebé y los 15 días. Esto se hace por la cardiopediatra. Y el tamiz ortopédico, que se realiza del día 15 a los tres meses de nacido y sirve para verificar principalmente que los bebés no traigan displasia de cadera. Y también se hace una evaluación general de todo el aparato musculoesquelético. Perfecto. Bueno, tenemos ya conocimiento de que su equipo nos brinda estos servicios. Y por último, por favor, quiero que nos des tus datos de contacto y también que nos platiques cuántas familias son las que trabajan aquí. Ok. Bueno, nos pueden contactar en redes sociales como DETAMIZ, Diagnóstico Especializado y Tamizaje. Nuestro teléfono es 777-311-6060 en Cuernavaca. También tenemos servicio de domicilio en la Ciudad de México. Todo lo estamos haciendo a domicilio para que la gente no salga de casa. Dentro de DETAMIZ e Identidad ADN, que es la parte de pruebas de paternidad, somos cinco familias las que vivimos de nuestro trabajo. Trabajo con puras mujeres. Entonces, para mí es importante que conservemos el empleo de ellas, que no dejen de llevar el sustento a sus familias y que tratemos de ser productivos, de ser útiles durante esta contingencia, porque además existe un lineamiento COVID para la atención del embarazo, el parto, el porperio y la persona recién nacida. Entonces, nos estamos enfocando en recién nacidos. No estamos haciendo nada relacionado con COVID, ni con la detección, ni con la toma de muestras, para mantenernos sanos y también cuidar a nuestros pacientes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias Ixchel y a tu equipo por recibirnos aquí. Y ya lo saben, ya tienen esta buenísima opción. Gracias.